¡Vinó Nelson! ¡Llegó Nelson! ¡Fa la tarde de la radio! ¡Vinó Nelson! ¡Llegó Nelson! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Amigo! Nelson, ¿cómo te va? Buenas tardes. Nacho, Lucas, Rico. Hola, Johnny. Hola, hola. ¿Cómo podemos, no? Como podemos, ¿no? Como podemos, los hinchas de River. y la salida de Gallardo como están con Gallanto está de Gallanto que bostero en algún momento todo llega todo ciclo se cumple tendríamos que haber cuidado más me parece a mi hay gente que no lo cuidaron perdón Donofrio perdón Rodolfo volvé Donofrio ahí tenés un buen título, Brito no es Donofrio va a ser difícil de igualar la gestión de Donofrio y la gestión de Gallardo la muñeca de Donofrio en todo sentido sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas pero la muñeca que falta para los arbitrajes para todo Guardiola en un momento se fue del Barcelona porque se dio cuenta que era imposible igualar te das cuenta cuando un ciclo ya está desgastado por más bueno que sea y Gallardo estaba con mala cara estaba enojado y lo resultado ya alguna gente la gente la memoria en el fútbol como en tantas otras cosas vos ganás 14 obvio perdés uno si pero el hincha le va a estar eternamente agradecido el hincha lo ama lo ama por supuesto pero no solo por las 14 por Boca por lo que fue como líder lo que hablamos antes pero te voy a decir una cosa se lo veía descontrolado últimamente si si tuvo un mal año muy mal año y es un elemento un verdadero desafío de como cuando tenés mucho éxito como no sabes enfrentar la adversidad Gallardo lo había perdido en el último año está bien lo que decís hay que saber perder como administrar el éxito ¿no? el éxito y la guita no es para cualquiera muy bien Quique muy bien así te lo digo defendiéndolo porque me sale 8 años en algún momento te pasa pero te hacen esa idea de que mira gano todo como enfrento la adversidad hay que aprender a perder no todo es ganar en la vida y cuando te toca perder y hay que aprender a administrar el poder totalmente totalmente que seas poderoso en otros ámbitos no te garantiza saber manejar ese poder en otros costados más personales eso cuenta para la directiva de River Actual es que además debe ser muy difícil ser escrutado todo el tiempo por todo el mundo que digan está bien está mal se equivocó debe ser muy difícil pero lo que dice Nacho es por más poderoso y plata que tengas y todo eso y que te haya ido bien en un ámbito no quiere decir que después seas presidente de tal equipo y lo manejas todo de taquito sobre todo porque eso te potencia algunos lo sienten en desmedro de si no como me voy a poner yo a la altura de si yo tengo tanto poder y me va también en esto cuando en realidad el secreto del éxito tiene que ver con eso hola chicos chicos discúlpenme pero me parece que el tema es milagros mailing no sé Nelson si querés necesitamos la opinión de Nelson fuerte gran nota de Luis Navarrete gran nota Luis sin fenómeno estando el turco está tónito Nelson voy a hacer esto voy a decir esto lanzamiento de Horacio Rodríguez Larreta Geniol muy bien turco a presidente de la nación totalmente Patricia Bullrich ya negocia con Jorge Macri la fórmula en la ciudad y Ritondo se prepara para ser candidato en provincia de Buenos Aires voy a hacer esta pregunta dentro de los pequeños cuando ustedes ayer en el pase no me acuerdo no sé qué pasó en el pase ayer dijimos algo porque yo ya lo sabía eso era eso yo no tengo información pregúntale a Jonathan era eso era eso teníamos en realidad la información la tenía Ariel Wallman nuestro columnista espectacular pero era una porque era era lógico conocido que lo iba a blanquear nosotros tenemos informantes y teníamos un informante ahí en la nación más la nota fue grabada que lo iba a blanquear con Luis Novares con Luis Novares perdón ya sé digamos pero y que por haber dicho eso se te enojaron se enojan son chiquilines se enojan no querían pero quién se te enojó y gente no quería que adelantemos el adelanto viste pero bueno había muchas patas perdón Nelson había muchas patas involucradas porque inmediatamente que salió la nota con Novaresio salió una foto en Infobae una nota de Valeria Cavallo con la primera foto entonces evidentemente una foto que es en la cava de la cabrera si no me equivoco no de Don Julio Don Julio perdón Don Julio Don Julio que se ve que nadie se enteró que había un fotógrafo ahí no muy espontáneo no no aparte la nota tenía fuentes no es una nota una acción coordinada de quién de Geniol la transformación no para de Geniol no deja puntada sin hilo no fue pontaño declarar el amor hoy te digo en el coloquio de idea dicen por favor que los candidatos sean Horacio Rodríguez Larreta Sergio Massa y que haga sus locuras mi ley pero que por lo menos estén Horacio y Sergio los que le garantizan que son los que saben untar untar a todos una mantequilla danica dorada danica dorada era para untar sino untar la tostada porque la doctora y el ingeniero la que es el exterminador son el terror del círculo rojo son los que están acá para violentarse o por izquierda o por derecha los que vienen a romper por un lado igual turco después se acomodan los empresarios porque plata ganan y mucha si pero con la doctora y con el ángel exterminador Mauricio hay como una cosa pendiente son más despiadados como una venganza claro Macri y Cristina son más despiadados Macri los quiso meter presos a ustedes los empresarios no soy empresario tiene razón le pido disculpas no me tirés ese penado no me tirés ese penado perdón perdón que raro es más obvio no podía hacer una campaña con una amante clandestina pero de ninguna manera no la novia ya había cortado se llaman obviamente pero era una cosa tan de novia tan enamorado pero era una cosa que venía de cuando él estaba casado no terrible yo el otro día lo hablé porque funcionar claro la relación laboral está bien porque es del gabinete se encarga de los jubilados pero yo era más conocido ahora sí le da alegría a los viejos viene de vida le da alegría a los viejos se encarga de tercera edad son esas cosas me gustó cuando dijo la reta como si recetara un prospecto estoy enamorado no me dio muy me descontractura pero lo dijo rígido no me dio muy amoroso me descontractura no es esa la palabra pero digamos la reta que es una piedra no te tiene que descontracturar te tienen que generar era tan poco yo lo vi era tan poco creíble en mi momento no olvides reportar en mi momento era tan poco creíble soy muy feliz HRL parece que no crees en el amor no sé que creo no en esto son dos cosas distintas claro que creo en el amor claro que creo en el amor no en esto pará ahora yo te di un dato objetivo nada más si vos preguntás al entorno de la reta dicen que está recontra enamorado ella es muy bonita es como para no estar enamorada pero lo de ayer muy bien Nelson tal cual no era creíble no era creíble nada que ver con lo de la hechicera con la hechicera es otra cosa increíble este tema este tema los hace coincidir a Nelson y a Mauricio lo disfruta seguí por ahí Nelson va bien no seas gradual no seas gradual nunca lo disfruta no hagas populismo light no pero digamos por lo de ayer que vos decís pero no puede ser no te dio genuino genuino nada estoy preparado digamos si estoy no ves a esa pareja no la ves como pero si pero más allá de lo que sea el uso de lo político el acting era tan horrible Mauricio en cambio usted con Juliana la reta es de una inexpresividad digamos fecunda para utilizar es un robot un robot para vos puede ser candidato alguien que no tiene pareja que hoy lo discutíamos que discusión antigua pero viste que no nunca pasó que a un presidente incluso tenemos a Alberto que agarró yo pienso igual que ustedes pero es como que no está bien visto por la sociedad acá hubo un tema cuando fue Menem cuando Menem gana la interna Menem estaba separado de Zulema Yoma no estaban divorciados pero estaban separados hay una gestión muy importante del nuncio apostólico Ubaldo Calabresi que le dijo mire usted no puede ser presidente divorciado pero era otra época era otra época entonces ahí se produce la reconciliación que después Zulema va a ser un tratamiento estético a Brasil la opera Ivo Pitangui y se genera una complicación importante en su salud que estuvo a punto de morir bueno y después terminó un escándalo Menem la termina echando con la policía de la Quinta de Olivos bueno pará y hoy hablábamos de lo de Scioli que cuando Scioli fue a las elecciones ya estaba separado a los dos meses blanquearon que se habían separado yo estaba en Intratables y me acuerdo que empezaba el programa y estaban juntos pero cuando antes de venir venían por separado llegaban una en un auto y otra en un auto hablando de Scioli y Karina Rabolini no eran pareja por eso es que el problema de la gente para mi no castiga la falta de pareja sino la hipocresía y lo de ayer lo de ayer a mi me suena más hipocresía porque si no lo blanqueas no no pero lo digo con total respeto respeto político si vos no blanqueas y lo blanqueas porque estás en la previa de la campaña si él lo planteaba en mayo con la campaña ya empezada pero sentía la necesidad era una cosa acá suena cálculo y cuando suena cálculo es un vídeo yo no sé cuánta bola le da la gente a todo eso quiero decirte una cosa en la historia argentina hubo un presidente soltero que fue Yrigoyen bueno pero hace 100 años ¿no? justamente está bien y con otro día hablaba y se conocía el tema de las amantes de Yrigoyen pero eso es un tema conocido hubo un vicepresidente soltero que fue Perete y se conocía también lo que era la vida sentimental de Perete lo tuvimos a Budú también a Budú estaba en campo Budú para vos no afecta no en absoluto pero es como parte de la política que hay que tener que ponerle un marido o una mujer a un candidato pero acá lo que pasa que había una relación clandestina digamos que obviamente digamos si no se blanqueaba si no se blanqueaba políticamente obviamente que nunca aparecía el embajador diciendo bueno miren saben ustedes que Rodríguez Larreta digamos convive con la señorita XXXX que casualmente es funcionaria claro había que blanquear había que blanquear que tal ahora hizo muy bien hizo muy bien está asustado el turco ¿qué pasa turco? si turco si usted está asustado estamos fritos ahora vienen todos los tiburones claro pasa una semana dos después se normaliza que tweet mandó hoy empiezan a hacer campaña basta Lucas portate bien recomiendo que me sigan en tweet si yo leí su tweet basta no sean polémico son buscones ustedes tienen ganas de echar las pelotas si si puede explicar un poquito más bueno cuentele a los oyentes de que se trata el clip a lo mejor no lo conocen pasó pasó ya pasó ya pasó estuve comentando que las señales de cable son instrumento de la política ah claro si y que se está buscando recuperar una señal no no dijo eso en desmedro de otra se viene el 2023 no dijo eso está abierto el libro de paz el lobo de los medios vuelve como dueño a la señal declinante después de consagrar a la señal a destruir que elevó de 0,2 a 3,8 con picos de 6 creo que yo conozco a alguien que hace picos de 6 en desmedro de la señal hegemónica que se creía la vanguardia eterna del combate contra el mal muy poético muy tremendo muy tremendo muy conocedor yo lo vi comiendo justo la semana pasada con un accionista de un medio por ahí tiene que ver me junto a comer con gente yo también estaba comiendo en un lugar parecido pagaba él puede pagar varias cenas ese está abierto el libro de paz y usted está para jugar mi distrito es la palabra que linda frase usted siempre la media luna la tiene ahí intacta qué tiene que hacer qué quiere hacer a punto de mojar siempre estoy con la media luna en la mano la está mojando la turco o la tiene medio secardi no qué dice no porque bueno yo no lo veo en la tele distintas tallas de café eso es lo importante ¿no? tener siempre muchas tazas de café en vez de muchos huevos huevos en distinta canasta muchas tazas de café muchas tazas de café y un poquito no hay que engolosir no claro lo justo pero se viene en cambio teniendo en cuenta que por eso el círculo rojo está atento dice por favor que sea la reta que sea Sergio Massa que son los únicos que mantienen por lo menos un esquema de capitalismo mínimamente viable habría que preguntarle a Facundo cómo le cayó esto de la reta son rivales ¿no? son rivales claramente claramente hola un tipo tan serio aparte ¿cómo estás Jonathan? gracias por convocarme no por favor soy Facundo Mano ya sabemos ya sabemos ya sabemos y estaba pensando porque esa es la mejor actividad para un cerebro un político que no piensa ¿qué dice? se queda ¿y se quedó? ¿y? ¿y se quedó? mirá es por eso que tenemos que transformarnos pensé que se había quedado estoy con mi hermano vos sabés que en Salto los hermanes los conocían como los hermanes Chincho y Goropo Chincho y Goropo hermanes yo soy Goropo hermanes sí los hermanes manes ¿el amor hace mejor a una persona? somos una pareja Facundo perdón perdón estaba tratando de ilvanar le está costando no arranca no interrumpas perdón el buen desarrollo de mis neuronas miró con 32 de ram un poquito más sí sí los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera eso es lo que dice el Martín Fierro y es por eso que tenemos que dar el paso nosotros dos somos hermanos que estamos casados con la república pero le preguntó por el amor el amor hace mejor yo tengo amor hacia la patria que es el amor fundamental tienen que venir políticos no importa con quién estén casados si están solteros separados tienen que tener amor por la patria tienen que estar comprometidos y casarse con la nación pero no le parece bien lo de la reta póngase al lado de alguien que ama a otra persona no hizo bien claro bueno me parece que se quedó el uso político el uso político hola soy Facundo Márquez ahí arranco ahí arranco me parece que hay cosas más importantes claro pero estamos con hambre estamos con inflación estamos con problemas obviamente que nuestros chicos se van los cerebros más jóvenes del país se migran tenemos que resolver eso tenemos que sentarnos todos alrededor de una mesa y resolverlo ¿y cómo lo vas a resolver? juntarnos como si juguéramos al Ludo con empatía con empatía es lo fundamental él resuelve todo con empatía todo con empatía ser empáticos y no patéticos perdón y a Margarita cómo le cae acá déjame contar esto acá casualmente en Youtube que hay un montón de gente mirándonos dice ¿cuándo viene Margarita a contar un cuento? que aparezca Leucón Víctor Hugo pero están pidiendo mucho a Margarita la gente está exaltada ¿cómo está Margarita? ¿cómo le cae? ¿le gusta Milagro? Mayling linda chica sí la estuve viendo y es divina muy bien es buenísima qué buen gesto Margarita qué buen gesto de ella ¿cómo? sí darle un feo así no Margarita ¿qué es? no está loca está loca está loca Margarita ¿usted le daría bola a Horacio si no estuviera casada? no Margarita hay que mirar más allá de la facha de lo estético por ahí tienes razón es el amor de persona hay que enamorarse del cerebro ojo que si mirás más allá es peor no 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 muy bien Nelson te felicito claro cae Horacio cae Horacio te felicito Nelson nos llamó Kike y nos dijo que aflojemos un poco me gusta Nelson muy bien gracias por romper el cerco mediático gracias porque a mí habitualmente me atacan muchos trolls de la ciudad de Buenos Aires pero ¿cómo sabe que son troll de la ciudad de Buenos Aires? porque todos todos dicen vos sos malo pero Horacio es bueno que básico que básico perdón medio bobo los trolls Lilita Lilita también Lilita amiga de Horacio yo quiero llevar los mariachis para el casamiento ¿en serio? que lindo ¿le gusta la pareja? me encanta ¿en serio? ella es divina mejor que Juliana Guadra no no diga esa hermano divina ¿ella es mejor que Juliana? mira los voy a apoyar ¿en serio? a Horacio sin duda y a esta chica ¿cómo es? mail in mail milagro mili mili milagro ¿qué? milagro es el milagro de Horacio es el milagro es el milagro se acaba el carnarismo pero pero Lilita usted que es una persona así muy creyente muy católica ¿no le hace ruido? no para nada los radicales tienen que explicar muchas cosas esos son de amantes ¿han metido un amante en una lista? escucha el otro día cayó uno no quiero repetir los nombres por lo del amante claro ese no es radical no es el pro ese nos entregó con los gobernadores claro mirá como es tremendo por eso ¿no se dio cuenta que hablaba de Rogelio Frigelio? no, no, basta se confundió de persona le armó un quilombo Nelson, por favor no sea buchón no den nombres ah, querido eso es nuestro trabajo Luis, se te pasó por alto esto no lo tenías vos me sorprendieron chicos este sábado en Secretos Verdaderos vamos a hablar de esta historia de amor qué bueno cómo se conocieron cómo empezó la transformación yo ayer te lo adelanté Luis nació el amor en una bicicenda me dijeron mirá vos inauguró una bicicenda y ahí nació el amor mirá la potencia de una bicicleta qué mal viste es importante estar subido a la bicicleta porque la transformación no para qué locura él tiene más datos Luis, de todo esto qué locura tengo más datos pero no los puedo romper claro epa, 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 epa epa está bien pero estuvieron haciendo Focus Group sí, sí porque estuvieron mostrando la pareja ya tan rápido tiene mucha aceptación mirá qué rápido Focus Group mucha aceptación eh, sí, sí tiene mucha aceptación en el público Mabel qué es el público el público Mabelero el rango Mabel, ¿no? claro aprueba la pareja perfecto que es de 58 a el público Mabelero el público Mabelero que podría decirse que es el núcleo duro del pro el cocker, digamos sí la pelo de cocker ella para ese público da perfecto es una verdad y se van a sorprender se van a sorprender porque ella tiene un perfil interesante un perfil alto ¿en serio? sí ¿usted cómo sabe todo esto? ¿usted ya sabía y lo guardó al secreto? es un as en la manga ¿por qué guardó ese secreto tanto tiempo? es un as en la manga pregúntale a Lucas ¿qué quiere saber? yo le puedo aportar algún dato Lucas sabe mucha se encarga de tercera edad esta chica tiene varios masters es politóloga trabajó con Vidal Salvay claro después vino a la ciudad claro es una carta que juegan muchos políticos hay veces es poner a la dama ¿cómo conocés? poner a la dama el espectáculo cómo se junta con la política todo el tiempo se mezcla claro totalmente ¿sabes lo que da un político por tener la cantidad de seguidores de like que tiene por ejemplo no sé Nati J claro impresionante bueno Menem una vez en una nota con Bernardo Neustra le dijo Bernardo si yo hubiera estado casado con Susana Jiménez ganaba la elección de 1983 la videopolítica lo explicó Sartori hace muchos años claro bueno Menem empezó en los 80 a hacerse conocido porque por ejemplo ibas a una cena ibas a comer a fechoría y estaba él comiendo con dos o tres famosos y esa era su forma de hacerse conocido todo el mundo hablaba de La Rioja Lotería de La Rioja y ahí nace después Scioli Reutemán Palito Ortega Ricky Maravilla todos los outsiders menemistas que barbaro y Alfredo como le cae todo esto porque digo es un tema republicano es un tema para tocar hoy hay algo que me preocupa Nelson hay una declaración que me hace dudar de Horacio Rodríguez la arregla la quiero leer textual porque estoy en la duda la trae notada mirá la trae ahí la tengo acá notada la tengo acá notada por supuesto un periodista nunca descansa porque la república está en peligro no podemos en 2023 dejársela a estos cucas a estos castros chavistas tranquilo Alfredo usted en algún momento aflojó o siempre ejerció el periodismo con esta tensión tan nunca se relajó no se relajó nunca nunca pudo decir bueno siempre de la trinchera siempre disparándole al poder la gira se iba ¿qué gira? una gira en otra época del año alguna vez hemos coincidido en hoteles con Nelson carpeta contra carpeta vos también venías a dar una conferencia acá se ve que lo del laboratorio es tan dulce por eso no me busquen porque me van a encontrar no, no por favor nosotros no queremos se defiende y tira de plata hay una frase que la tengo acá guardada que se la escuché ayer ahora es Rodrigo Larreta ¿qué pasó? cuando estoy muy tenso ella me ablanda bueno, está bien que se pelea ya con esa mujer ¿cómo va a estar con alguien que lo ablanda? ya es demasiado ablanda necesita una que le enviagre el cara no, no no puede ser no, bueno no queremos un tibio de candidato no queremos un blando queremos un duro contra los coca tranquilo bueno, pero hoy Maki habló que él estaba con todo ¿viste? que le parecía bien en todo claro ¿y a quién le gustaría de pareja que lo ponga más duro más fuerte? qué difícil una patriz qué difícil con Putin una Florencia Arieto ¿quién puede ser? me parece que la mejor fórmula es Carolina Lozada Larreta se habló de eso en un momento Lozada Larreta 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 es un poco halcona Carolina es un poco sí en algún momento también se dijo de Macri Macri Carolina Lozada pero bueno pero no le cierra la pareja porque lo afloja lo afloja demasiado cuidado no me gusta no se me relaje porque el hombre enamorado es muy boludo y con Bullrich ¿a quién le gustaría a usted que vaya con Bullrich de vice? vice de Bullrich yo ¿usted? 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 sí, sí, sí pero vos es una fórmula muy dura no, no ¿Patricia y Leucón? ella es Perón vas a dar un salto así que no, no hay que equilibrar ¿usted le jugaría un partido a Patricio? no, no es muy respetuoso directamente está loco Lucas está loco un partido de pádel un partido un partido a Macri lo quebro jugando al pádel totalmente dígame la verdad un domingo a la tarde no, no está solo le invitaría al cine por favor ¿ah, sí? no, está loco no, es 1985 no, es un esbo un poquito más claro, algo más arriba me gustaría invitarle al cine tanto republicano una mesa, dos velas unas granadas una granada claro sería lindo si coordinamos una estrategia para cargarse para cargarnos al Castro Chavismo sí justamente lo mío es profesional claro estupendo estamos de favor que barro son respetuosos que barro tranquilo 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 que se pone mal con la pareja que lo ablanda lo ablanda Horacio tranquilo tranquilo hay que preguntarle a Carlos ¿no? el análisis esto lo va a analizar el próximo lunes todas las derivaciones históricas de presidentes candidatos bueno hay una responsabilidad de Rivas y Magdalani en el anuncio hay que ver hasta donde llega la conexión de Nailing bueno se filtró no solamente la lista de los nominados al Martín Fierro de Cable responsabilidad de Rivas y Magdalani sino que también esto antes de tiempo claro pensemos que estamos hablando de una candidatura presidencial en octubre en octubre de 2022 claro y esto se da porque el círculo está vacío ¿cómo está vacío? por un lado Alberto por el otro lado Cristina se juntan los dos conjunto vacío claro ¿quién gobierna? como dijo Mauricio Macri bueno ni Alberto ni Cristina ni Massa nadie entonces la oposición está envalentonada y ya quieren salir a competir claro ojo porque la elección no la ganaron no no falta un año por eso en política no hay que ser ansioso ni comerse el postre antes que la cena muy bien muy bien Carlos en ningún orden de la vida hay que hacer buen análisis hay que tener mucho cuidado claro ojo no apresurar pero obviamente que ni atragantarse las usinas marquetineras del PRO están a full ya quieren hacer videos en TikTok en serio generar contenidos para las redes están desesperados están ahí ya queriendo mostrar los videitos de la pareja bueno ya hay fotos Carlos usted no tiene TikTok Carlos no no sé que algunos contenidos míos se están viralizando se viraliza mucho pero podría hacer algún challenge de eso no le vendría mal bailar un poco en el TikTok claro lo haría más humano por ejemplo Lucas bailó el otro día yo bailé con Spart bueno no me voy a meter en TikTok pero no lo subí a TikTok no se puso al aire eso todavía es otro perfil ya cuando pasas los 30 TikTok es y ya es medio de medio probado gran acierto el de Lucas con Spert ese ping pong que se viralizó lo de la reta lo de la reta claro vos sabés que yo en un momento no me di cuenta cuando él dice la reta buen presidente buen alcalde buen presidente porque lo puso como candidato a presidente el mileísmo lo movió el mileísmo porque además venía a decir que él quiere ese candidato a gobernador entonces como que sería pero ya están juntos por el casi recordemos que para las elecciones bueno para las elecciones del 2019 hubo un acuerdo Spert bajó su candidatura sus candidatos en la ciudad para favorecer a Horacio Rodríguez la reta que es como una especie de Pac-Man estuvo a punto de comérselo lustó pero él lo incorporó y al socialismo también a Margarita todo incorporó a Bullrich en la selección pasada no vayan a Tabac con la reta porque te bajan la zona de no a Dandy perdón a Dandy la zona esa de Libertador ese corredor es han muerto carreras políticas un gran saludo a Pedro de Mar del Plata que nos está escuchando junto a otro colega periodista Carlos Walker gracias también a Marcelo Rocha ídolo Carlos abrazo los escucho siempre un beso grande para Silvia de Santa Fe y ahora están cayendo todos los mensajes a Twitter guardado las basuritas Twitter cuidado Carlos Carlos dice Adrián ayer envió un mensaje diciendo que mientras los veía estaba también viendo a Boca en Duplex y la ratita morando susurró ya está todo arreglado y le hice un pase de magia para castigarlo y Gallardo bye bye hoy se va y Barra los hizo merde abrazo los amo felicita felicita yo no dije nada eso no hablo de fútbol además por contrato con la radio te vio pinta de gallina beso enorme no soy de Boca pero no sé ni quién juega saludos desde Santa Fe dice José Rubén Galvez gracias Gabi dice hola Carlos volví a la odisea del humor mandale saludos a mi marido Claudio bueno Patricia Niro dice Ariel le mandás un saludo a mi mamá Tina que cumple 91 años vamos Tina que cumple años que lindo Andrés Forastello dice Nelson está en llamas por favor que cuente un chiste ritondo si es bueno mi preferido lo vamos a tener ahí muy bien Patri dice amo este pase y su dinámica cariños a todos sos un genio Carlos a ver Gabriel dice Pañi que Morando le mande un saludo a Caricia Melá no por favor Carlos por favor un beso enorme a la señora Mela Caricia te mandamos un beso podría haber sido en rico también pero cuidado estamos en rico claro creo que no te diste cuenta no 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 sé la señora Mela Héctor Fernández dice hola Carlos saludo desde Resistencia los escucho siempre un beso grande a mi prima Micaela siempre también cuidado atención no estoy cayendo no 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 si bueno Marcelo dice un saludo a mi prima Débora son varias Déboras que están mandando tranquilo por eso tranquilo no abusemos cariños al equipo soy Sonia y mi mamá Marcelina del Palomar besos a Nelson muy bien muy bien Jero García dice hola chicos somos un grupo de amigos argentinos que nunca nos perdemos el pase de las 17 desde Londres Inglaterra que bueno ojalá nos puedan mandar un saludo a Jero García Andrea Vera y Débora Mel muchos éxitos del programa es bueno que ya la señora Mela también no cae más me gusta que está más atento que Carlos me mande un saludo nunca me pierdo el pase soy Mauro Alessandrini de Chipoletti Río Negro un beso grande Estela dice que genio eres Carlos gracias Ana Grandi también Carlos hay que perdón que me interrumpa hay que mandarle un beso a toda la gente de Youtube que son un montón miles de personas hay más de 3.000 ahora así que le mandamos un beso a todos entran a Youtube busquen la radio ahí lo ven a Carlitos en vivo dice nos encanta el pase nos reímos muchísimo genio Johnny equipo besotes de parte de Ana Grandi y Gustavo muy bien Martín Balbuena dice abrazo desde Tauranga Nueva Zelanda me conecto a Youtube para verlos siempre dice mi top 3 de pases el pase hot donde Nelson contó intimidades de expresidente tremendo gran pase el pase donde vino el original Carlos Pañi e imitó a Borges y el pase donde vino el negro oro que los pueden revivir en el canal de Youtube de Radio Rivadana algún día debería venir Margarita acá Margarita y Cristian dijo que encantadísimo vendría me encantaría y Cristian también Cristian si me encanta si cuando quiera usted vendría con Cristian si no tengo problema los dos los dos juntos me gustan me hago retandista bueno a ver Nilda dice quiero que Pañi me salude en el pase con Nelson Castro soy Nilda de Escobar y con Juan los escuchamos todos los días dice Nilda Viachuira también Alejandro dice hola Ariel digo Carlos todos los días los escucho el pase las 17 te dejo un chiste una pareja tenía sexo regularmente todas las semanas él notaba que después de hacerlo ella jugueteaba con los testículos de él un día le preguntó por qué lo hacía y ella respondió es que extraño tanto los míos terrible llévatelo felicitad 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 es una spiaggia di notte londa que batte la felicitad